Hola, buenas tardes, nuevamente bienvenidos a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo por medio del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Estamos muy entusiasmados por continuar con la segunda parte de estas jornadas que articulan el conocer, saber y narrar, y esto como parte de la inauguración del ciclo dos mil veintidós, religión y visualidad, del laboratorio de observación del fenómeno religioso en la sociedad contemporánea, en esta segunda mesa tenemos la participación de dos destacados colegas, inicialmente Joshua Lund de la Universidad de Notre Dame y posteriormente Hugo José Suárez del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Entonces, bueno, después de darles la bienvenida a todos ustedes y por supuesto también a los colegas que son parte de esta jornada, me voy a permitir compartir con ustedes una breve semblanza de la trayectoria del doctor Lund, quien iniciará el diálogo en esta segunda mesa. Joshua Lund es profesor de literatura, cine e historia cultural, es autor de Werner Herzog, American Nomadic, publicado en el año dos mil veinte, The Mestizo State, Writing Race in Modern Mexico, publicado en el año dos mil doce, y traducido como El Estado Mestizo, y The Imperial Imagination, publicado en el año dos mil seis. Es coorganizador de Men with Guns, un simposio interdisciplinario y colaborativo financiado por Ford sobre las culturas del paramilitarismo en las Américas modernas, y este fue publicado como edición especial con el título de Global South en dos mil diecinueve. Las publicaciones de Lund son sobre una variedad de temas culturales, asimismo fue profesor invitado en el Instituto de Altos Estudios de América Latina en la Universidad Sorbonneauvel, París III. Los proyectos pedagógicos y de investigación actuales del doctor Lund incluyen la idea de guerra racial, la estética de la violencia política, María Candelaria, cine transnacional, López de Aguirre, y las relaciones entre la expansión capitalista y el caos narrativo en América Latina. Bueno, entonces damos la bienvenida a Joshua Lund y con ello iniciamos las discusiones y reflexiones de esta segunda mesa. Ok, muchas gracias Karina, muy amable, muy generosa introducción y gracias a todos ustedes por estar aquí en este foro. Algo íntimo, no veo nadie en YouTube, solo nosotros, entonces me siento ya después de esta mañana entre familia y se siente bien, ¿no? No hay tantas oportunidades de esos eventos con nuestra pandemia. Oye, Karina o alguien, ¿es posible cambiar la...? ¿Podemos quitar el spotlight de mí o no? Digo eso nomás porque en mi pantalla ahora veo mi cara gigante y realmente no veo a los demás y prefiriría tener una... En la parte superior, en View, por favor seleccionar Gallery. Ah, ok. Entendí que la máquina me estaba obligando. Ya veo. No. Porque me anunció un spotlight. Listo, ok. Pues gracias y gracias por la invitación. Algo chistoso que estoy aquí en DF porque... Porque es bonito venir a México DF. Y... Y con la idea de venir a un evento presencial, pero de hecho yo estoy en una habitación de hotel y... Hugo está ahí al otro lado de la valle y... 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 Y nuestra colega Zaira está en una habitación, así como un par de pasos por ahí. Entonces... You know, la pregunta podría ser ¿Por qué todos venir a México para simplemente estar en la pantalla? Y... Y yo me pregunto eso también. Y tengo que concluir que... 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 Que Hugo me... Me echaba de menos tanto. Que él quería estar... Más cerquita. ¿No? Todavía no juntos, pero más cerquita. Pues gracias, Hugo, por la... Por la invitación. Bueno... Voy a... Como dije, me siento entre familia, entonces voy a hablar informalmente y... Y, you know, voy a hacer una reflexión en la inquietud general que... Que está circulando en nuestra conversación esta mañana y ayer también tuvimos un evento muy bonito sobre... Sobre la inauguración de una nueva etapa de... 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 De la revista... Ah... Cultura y representación social que... Que... Que Hugo se dirige. Y... 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 Y esta es toda la... cuestión de... De... De la... De la relación entre imaginación y ciencia. O la posibilidad de la... De imaginación más allá de las... De la ciencia. O quizás la imaginación como... ciencia. Y todo esto, todo lo que implica eso para repensar nuestros campos académicos, para repensar las disciplinas. Proceso que ya andamos haciendo desde varias décadas. Pero siempre nos deja todavía inquietos, yo diría. Más aún quizás repensar la relación entre, y este es el problema antiguo, ¿no? Entre saber y autoridad. Con Gilde, Gilde nos estaba enseñando o recordando esta mañana y ejemplificando con ejemplos muy bonitos de varias partes del mundo las formas en que la novelista llega primero. La novelista siempre llega, el novelista o la novelista mejor, él y la novelista, siempre llegan antes del investigador. social. Así que un eco de nadie menos que Sigmund Freud que dice algo parecido, ¿no? Frustrado Freud diciendo que Freud es muy literato, sabemos, ¿no? Y frustrado con los límites de la ciencia, ¿no? Él dice en una voz casi frustrada que la ciencia con todo su peso empírico siempre está detrás del artista, del novelista, del poeta. El poeta siempre llega antes. Con Wolfgang, con su llamada, su sugerencia de repensar la estructura, eso es lo que entendí porque perdí mucho de la charla de Wolfgang, pero por la conversación dijo cosas muy elecuentes sobre la necesidad de repensar la estructura de, o incluso la arquitectura de los muros institucionales, más allá bajar estos muros, ¿no? Llevar la intervención a la calle o reubicarla quizás a la calle. Quizás repensar las disciplinas mismas, destruirlas quizás. Y Zaira con su con su sugerencia, con su hipótesis sobre la relación entre narrar e investigar y el poder potencial de ver la narración misma de la investigación como algo que abre nuevos espacios epistemológicos para pensar problemas sociales que, como nos recordó Wolfgang muy eloquentemente, que tienen bastante urgencia. para que la narración misma resuene la fuerza, no necesariamente, no las conclusiones. ¿No? Ok. Yo quiero hablar un poco de un rincón de la historia, de esta inquietud y esta contemplación. ¿Ustedes conocen la historia de la de la transculturación de Fernando Ortiz? el gran no sé quién que era, antropólogo, sociólogo, historiador cubano. ¿Conocen esa historia de la emergencia de su transculturación? Ok, Hugo dice que no, gracias. Porque está conocido, pero me gusta contarlo, pues lo voy a contar otra vez. Entonces, la obra maestra de Ortiz sale en 1940. Es un libro conocido que se llama Contrapunteo Cubano, ¿no? del tabaco y el azúcar o viceversa, no me acuerdo. Es un libro muy bonito, muy largo, ¿no? Muy divertido de leer. Pero está recordado por una innovación relativamente sencilla que hace en los estudios antropológicos que se llama la transculturación, un concepto básico que me imagino que todos conocemos en una forma u otra. Entonces, Ortiz está escribiendo una novela para un ensayo, digamos, un ensayo científico para intentar describir algo profundo sobre la historia política económica de Cuba. Y es a través de eso que él introduce ese término. Pero este es como un rinconcito del mundo académico en 1940. La Habana no era el centro de ese mundo. Llegó a las manos ese libro, no me acuerdo, ignoro cómo, pero llegó a las manos de nadie menos que el gran Branislav Malinowski. Y Malinowski ofrece, o está reclutado para escribir la introducción al libro. No sé si este intro sale en la primera versión del libro, pero creo que sí, pero no estoy seguro. Y dice, ah, qué bueno la transculturación porque la transculturación está en diálogo con Malinowski y su idea de aculturación, una teoría de cómo cambian las prácticas culturales. Esta es una simplificación, pero Ortiz dice que no es aculturación, es transculturación porque hay una relación dialéctica ahí. No es solo que el colonizador cambie el colonizado, sino vice inversa, ¿no? Básico, básico, básico. Un gesto básico en toda teoría de hibridez. Pues Malinowski dice, ah, qué bueno, qué buena corrección de la aculturación. Yo desde aquí siempre voy a hablar de la transculturación, ya no voy a decir aculturación. 40 años más tarde, quiero decir, un literato, un crítico literario, gran crítico literario, ensayista, ángel rama, escribe su aporte a la larga teoría de la transculturación, transculturación en América Latina, creo que se llama, lo cual es una excusa para escribir un libro sobre José María Arguedas, pero tiene una parte teórica al principio y rama se queja bastante, se pone así como irritado, con el hecho de que Malinowski nunca cumplió su promesa, dice rama, que Malinowski de hecho nunca hizo ese giro para empezar a hablar de la transculturación, siguió hablando de la transculturación, dice rama. Bueno, resulta que rama no leía bien, porque no es verdad, Malinowski sí, no, empezaba a hablar en términos de transculturación, poco injusto también la crítica, porque Malinowski escribe la intro a Ortiz y luego dos años más tarde muere, entonces no tenía mucho tiempo para avanzar este nuevo aporte latinoamericano, pero el error de rama me parece que dice algo profundo sobre sobre el poder, la relación entre saber y poder en la academia oficial, porque claro, el crítico latinoamericanista estaría ya preparado de varias décadas de marginalización para que el gran antropólogo de Chicago de Nueva York centro, no reconociera el trabajo de latinoamericano. Ven ahora la psicología profunda que está pasando aquí entre estos tres gigantes de las letras. entonces, si Malinowski usaba la expresión a pesar de su propia confusión y la confusión de Malinowski era lo siguiente y todos ustedes van a apreciar eso porque hemos estado hablando de eso toda esta mañana el problema para Malinowski frente a Ortiz le gustaba el aporte pero estaba medio inquieto confundido con el estilo literario de Ortiz que Ortiz parecía tener dentro de y alrededor de sus conclusiones históricas científicas mucha literatura mucha narración la conversión de conceptos en personajes y luego personajes en conceptos otra vez mucho juego de palabra entonces Malinowski simplemente decía que bueno lo pasé bien leyendo eso pero no sabía si podía llamarlo ciencia o no otro giro y no voy a dedicarme tiempo a eso pero es también un giro interesante ya 80 90 por ahí unos 20 años más de rama el antropólogo venezolano Fernando Coronil escribe una nueva introducción ahora la traducción del gran libro de Ortiz donde él también comenta la confusión de Malinowski y dice que el problema para Malinowski era el hecho de que de que la postura política de Fernando Ortiz no cabía bien en ninguna en ninguna de los campos dominantes que estaban emergiendo en América Latina en los 30 40 la izquierda la derecha el populismo lo que realmente no cabía yo creo que es más que eso yo creo que es más profundo y más suave que eso el problema de Malinowski y eso es el problema del tema de nuestras conversaciones el problema para Malinowski era que Ortiz y su estilo entre comillas no cabía muy claramente en una forma de saber no reconocible para Malinowski emergente en ese momento cada vez más dominante es la noción de que la razón instrumental y su lenguaje científico cientificista es lo que cuenta como saber como conocimiento como la producción de conocimiento entonces frente a Ortiz Malinowski se encuentra confundido y explica casi como pidiendo perdón ¿no? explica Malinowski que ese estilo heterodoxo de Ortiz no está mal que le gusta ¿no? le gusta eso y todos nosotros deberíamos disfrutar de eso pero y esas son las palabras de Malinowski a pesar de eso hay saber conocer producción de conocimiento real aquí ¿no? a pesar de su discurso literario hay algo silvestre pero le atrae como siempre con el silvestre ¿no? yo la otra noche aquí en DF yo estaba estaba con amigos y no necesitaba otro mezcal y luego el mesero dijo que había pero tenemos un silvestre y ok bueno si es silvestre claro ahora tengo interés ¿no? es decir Malinowski frente a Ortiz es esencialmente Lune frente a su último mezcal la otra noche ¿no? es una relación parecida ¿no? y los dos tenían intuición por eso todo esto todo lo que acabo de explicar por los que son conscientes como todos nosotros lo somos que somos conscientes de nuestros procesos nuestra nuestra propia genealogía es algo paradójico raro incluso ¿por qué? porque el occidente erocéntrico nada que ver con un antropólogo talentoso escribiendo en La Habana erocéntrico lo más erocéntrico que se puede imaginar está lleno de esos estudios estudios cuya fuerza sale precisamente por su posibilidad su capacidad de convencer y esa capacidad pasando por su fuerza literaria ¿no? una lista así humilde Marx Darwin Weber Freud gran literatos todo ¿no? textos cuya ciencia se articula por precisamente por estilo literario pero mejor no siempre no simplemente estilo literario sino su experimentación creativa como una forma de saber que ellos necesitaban para llegar a sus conclusiones piensen en Freud Freud estudia sueños por favor claro claro que él quiere articular una ciencia de ellos pero al fin del día son sueños ¿no? el tipo está estudiando literatura como muchos han dicho ¿no? está haciendo crítica literaria entonces Malinowski ¿no? habla de una tensión en Ortiz entre frases brillantes por aquí e información concreta y descriptiva por ahí parece no ver que en Ortiz esas dos cosas ¿no? son la misma esos dos elementos son la misma cosa las frases de Ortiz no decoran sino constituyen la información que él está transmitiendo entonces Ortiz es algún tipo de desafío ¿no? al cientificismo que llega a dominar la época y que sigue dominándonos de cierta forma aunque puedo decir y podemos hablar de eso más más adelante a veces tengo la tengo el sentido de que quizás exageramos esa esa dominación pero pero está ahí obvio y sentimos ¿no? la frustración que provoca próximo paso aún más absurdo ¿no? y no criticar no quiero criticar el gran Malinowski me lo aprecio mucho pero otro paso incluso más absurdo de digamos la perspectiva de Malinowski frente a Ortiz Malinowski mismo es famoso por ser el gran antropólogo literario ¿no? Malinowski era uno de esos antropólogos que realmente sabía escribir y contar y narrar ¿no? entonces yo veo algo un poco más para no tener otra palabra lo voy a llamar directamente político yo voy yo veo una dimensión claramente política a la actitud de Malinowski frente a Ortiz y este es el hecho de que disculpar a Ortiz es también una forma de neutralizarlo de cierta manera transculturación que bueno dice Malinowski deberíamos colaborar dice ¿no? deberíamos deberíamos colaborar y efectuar nuestras propias transculturaciones parece perder el punto la transculturación de Ortiz es precisamente la historia de la violencia de esa relación es la historia de la acumulación primitiva una cultura tomando de otra por la razón o la fuerza y los nuevos procesos culturales que resulten de esta interacción siempre hay más que una gota de violencia y el centro del trabajo de Ortiz para Ortiz perdón para Malinowski Ortiz es pura potencia no conocimiento en sí silvestre la posibilidad de saberes en la periferia pero no su actualización Malinowski concluye proponiendo que la Universidad de Chicago establezca presencia en Cuba no propone que la Universidad de Havana hace lo mismo en Nueva York en fin lo literario para Malinowski en Ortiz pero no en Malinowski mismo es un defecto algo que hay que explicar bueno hay otra hay otra forma de pensar la cuestión no y eso he estado contemplando eso por varias décadas no y he escrito sobre esto antes pero me siento bien repasarlo ahora no en ese nuevo contexto otra forma de pensar la cuestión es leerla de otro no de otro locus digamos uno tomemos uno de mis favoritos un gran un gran crítico literario cuyo trabajo era tan material y tan sociológico que muchas muchas veces lo vas a ver lo referido como sociólogo Antonio Cándido no sé si lo conocen era un gran ícono de la la academia brasileña de medio siglo del siglo pasado Cándido hace mucho tiempo hace que 72 años ya Cándido mismo año que el laberinto de la soledad Cándido propone Cándido es simplemente plantea la pregunta así y no es menos brutal que eso ¿por qué la ciencia es tan débil en Brasil? lo propone así ¿por qué nuestras instituciones de ciencia son tan débiles y por qué nuestro conocimiento por qué nuestro saber científico es tan débil? bueno contesta porque no sabemos cómo ver nuestros propios objetos científicos no sabemos cómo ver la ciencia misma cuando está justo ahí frente a nosotros y dice Cándido nuestra ciencia la ciencia de Brasil está en su literatura nuestra ciencia es literaria no por ningún no sé dimensión silvestre o algo así sino por razones materiales ¿no? estos datos sociológicos en Brasil medio siglo no van a estar en la sociología van a tener que estar en la en la literatura por razones materiales el mundo de la autoridad científica no se formó ni en ni para una realidad brasileña y no y digo brasileña así como entre comillas no soy nacionalista no me no me preocupo mucho por la identidad brasileña o algo así pero para esta realidad ¿no? en que nosotros experimentamos ¿no? nuestra ciencia está como ajena ¿no? y no es sorprendente no sé si ustedes conocen ese texto pero hay un un texto de los 70 que es uno de los más importantes de la la crítica literaria latinoamericana y es de Roberto Schwartz que se llama Las Ideas Fuera de Lugar ¿no? y no se sorprende que Schwartz estudió con Cándido la novela precisamente hace la función etnográfica y sociológica y así la dialéctica para Cándido ¿no? de esa tradición ¿no? la quiero decir la dialéctica de que de que la de que de la perspectiva de Cándido ¿no? la ciencia siempre lo vas a encontrar en lo literario pero lo científico va a estar productivamente siempre contagiado de discurso literario ¿no? de allí ¿no? lo literario del conocimiento empírico de allí no solo la elocuencia ¿no? sino las intuiciones las conclusiones mismas no solo de Marx Freud y Weber pero pero toda una tradición que podríamos llamar local del ensayo de lo que lo que Cándido nombra el ensayo literario científico en Brasil de Acuña en Freire en México Reyes y Paz etcétera etcétera Cándido en ese sentido es muy perceptivo ¿no? la ciencia positiva establece las reglas de la autoridad como estaba diciendo Wolfgang y hay que entender bien esas reglas entonces es muy perceptivo ya en 50 viendo eso con claridad y también crítico porque reconoce las dimensiones retóricas de toda ciencia entonces nosotros hoy ¿qué hacer? yo estoy con Wolfgang ir a la calle definitivamente pero en nuestro mundo digamos en nuestro mundo mire ese edificio bello detrás de Hugo allí en este mundo en nuestro campus ¿no? en nuestras comunidades académicas ¿qué hacer? lo obvio supongo ¿no? crear espacios no simplemente reproducir nuestro mundo sino hacer el trabajo de producir un nuevo mundo entonces con Suárez yo diría ¿no? espacios abiertos creativos de imaginación y de compromiso con eso paro y paso la palabra o a la conversación si ustedes quieren o a Hugo y la conversación después Hugo díganos 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 qué hacer muchas gracias a Joshua por su participación y ciertamente como él ya lo ha anticipado continuaremos con la intervención de Hugo José Suárez previamente antes de darle la palabra compartiré con ustedes algunos datos de su trayectoria académica Hugo José Suárez es investigador titularse de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM doctor en Sociología por la Universidad Católica de Lobaina Bélgica ha sido profesor invitado por la Cátedra Alfonso Reyes en el Instituto de Altos Estudios de América Latina en la Universidad Sorbono Bel París III esto en el año 2018 y también fue profesor invitado por la Cátedra Jacques Leclerc de la Universidad Católica de Lobaina también en el año 2018 fue investigador visitante en la Universidad Sorbono Bel en el periodo 2019 2020 es miembro del comité de redacción de la Revista Internacional de Sociología de las Religiones Social Compass de la Revista Mexicana de Sociología así como de la Revista Cultura y Representaciones Sociales y también de Research Sociology et Anthropology de la Universidad Católica de Lobaina Cuenta con diversas y destacadas publicaciones en libros en revistas científicas es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 y sus líneas de investigación son Sociología de la Religión y la Cultura Prácticas Religiosas en México Sociología Visual Metodología Cualitativa Cultura y Política en Bolivia Hugo pues un honor compartir contigo este espacio y encantados encantadas de escuchar tus reflexiones sobre el tema Muchísimas gracias Karina estoy realmente feliz y muy estimulado con todo esto y quisiera que no se acabe que sea un seminario de una semana que estemos todos los días juntos y reflexionando de esas cosas así fabulosas que entiendo que hacen algunos colectivos que se van a un a un hotel a un castillo una cosa y se quedan ahí durante una semana reflexionando sobre lo mismo ya habrá tiempo para hacer ese tipo de cosas yo tengo tres mil cosas que compartir ahora y se me ocurría pero voy a tratar de hacerlo un poco más telegráfico algo así como una especie de apuntes por una sociología vagabunda es un poco que va a mezclar pero no sé hasta dónde vaya me voy a parar en cuanto me llegue el tiempo si me dices Karina por favor si no estoy yendo demasiado y tratar un poco de poner algunas preguntas meter las cuestiones más personales meter un poquito mezclar más o menos todo pero en cuatro puntos uno es un poquito un pequeño diagnóstico pesimista de nuestro tiempo en las ciencias sociales al menos mexicanas luego un poquito reflexionar sobre las cuatro posiciones que de alguna manera ya lo hizo Joshua con respecto de este de este tema luego poner algo sobre mi propio desfase personal y mis propios tensiones de sobre estos temas y cómo los he empezado a intentar de resolver algo sobre qué dijo la sociología sobre esto y algunos puntos para una futura agenda entonces demasiadas cosas no sé si por eso me voy a parar cuando me llegue el tiempo más que cuando llegue al final pero decirles primero que un poco esta idea de empezar a reflexionar me estaba fijando en algunos apuntes que hicimos el 2017 hace cinco años en un seminario similar que hicimos aquí en el instituto que se llamó descubrir y describir dilemas narrativos en las ciencias sociales y ahí fue donde conocí a Zaira precisamente que fue un evento muy bonito y ahí precisamente varias de las notas que tomé en ese momento son las que todavía de alguna manera las tengo ahí como apuntes y de alguna manera ahí empezó parte de la reflexión en la que estoy metido pues lo primero un diagnóstico pesimista lo primero que yo diría es que digamos siendo muy sociólogo porque digamos soy un sociólogo puro y duro por lo menos de inicio digamos he hecho maestría licenciatura doctorado en sociología y durante un tiempo me he dedicado a la sociología muy muy dura muy estricta y lo primero que yo diría es cuáles son las condiciones materiales de producción de la ciencia social mexica y ahí es una cuestión digamos muy particular no voy a meter en detalles porque no tengo la información precisa pero si algunas intenciones de la propia experiencia a mí se me hace que estamos viviendo una especie de contradicción compleja donde tenemos un privilegiadísimo momento de profesionalización donde hay una estabilidad internacionalización salarios estables generosos muchas posibilidades de intercambios de viajes en fin o sea un momento realmente muy privilegiado para la ciencia social mexicana o sea quienes logran entrar porque bueno es otra cosa cuando el desfase que hay entre la cantidad de doctores y quienes realmente logran una posición pero una vez que los que logran las condiciones son muy cómodas pero a la vez creo que los pilares sobre los cuales reposa desde hace 20 años 30 años no sé la ciencia social es algo que yo llamaría un sistema meritocrático de estímulos que es un sistema meritocrático que lo que hace es reposa en una especie de filosofía del aprendizaje de la enseñanza de la investigación que en el fondo logra atravesar los tres pilares las tres dimensiones las cuales estamos abocados los investigadores los universitarios que es la investigación la formación y por supuesto la vida colegiada es curioso pero precisamente eso es casi diríamos a diferencia de otros momentos de la ciencia social mexicana casi diríamos que un 80 90 95% de la producción de conocimiento propiamente atraviesa por uno de estos sistemas en las distintas instituciones en las distintas instancias universitarias o estatales ahora esto ha implicado una serie de problemas ahí podríamos ponerle 3000 datos hay información de datos para sustentar esa afirmación ahora cuáles son los grandes problemas en los que ha generado todo esto uno es una especie de pérdida de autonomía o relativa porque vamos que matizar relativa pérdida de autonomía de la investigación que se somete de alguna manera de una manera u otra a las exigencias del mercado por un lado o por otro lado a las exigencias de lo que se llaman los grandes problemas nacionales o sea lo que fue en alguna manera la autonomía intelectual que América Latina tiene mucho que decir sobre eso desde Córdoba hasta las luchas de la UNAM de 68 etcétera hemos entrado hemos entrado a un sistema más neoliberal donde efectivamente nuestra dependencia de lo que se esté diciendo en otros lados particularmente sea del mercado sea del Estado pone un poco en juego todo eso eso ha generado a la vez un sistema digamos de medición de la producción que es muy complejo porque se hace se tiene que medir todo o sea estamos acostumbradísimos los académicos mexicanos a ir pidiendo recolectando un montón de certificados de que hemos participado en tal u otra reunión porque a cada rato tenemos que ir presentando y entonces el sistema de medición que en realidad es un sistema de control para ver que nadie se escape que nadie no esté haciendo lo que debería hacer en fin un sistema basado en la desconfianza sobre el investigador que bien podría estar en la alberca en vez de estar en el seminario es lo que está en el centro de por un lado la carrera propiamente o sea se hace carrera a partir de eso no se hace carrera necesariamente a partir de una idea brillante que se ha puesto en una época sino a partir de donde se ha publicado esa carrera esa idea si uno pone una idea brillante en un blog lo que hubiera pasado digamos hace 50 60 años que podía salir los colegas de hace 50 60 años en México publicaban cosas que distribuían en las revistas en cualquier revista donde podían ahora solamente va a tener un valor si es que ha atravesado por los formatos por ese sistema de medición de lo que se considera científico y eso nos ha llevado entonces a una estandarización muy compleja de los formatos de conocimiento o sea ahí estamos en las revistas en los libros en fin es una cuestión que sea exactamente en contra o en la línea digamos de lo que nos ha explicado George que es en realidad terrible porque lo que sale de eso prácticamente no existe o sea o no existe o es mirado con una profunda profunda desconfianza y por supuesto eso ha generado una especie de estrategia de los propios investigadores de privilegiar dónde publicar con quién publicar qué temas sobre qué temas publicar por qué no y el formato en qué publicar porque si uno intenta irse por la libre corre el riesgo de reducir su salario porque un 70% del salario de un académico depende de este sistema de estímulos de los distintos aparatos de medición digamos de la producción científica entonces corre el riesgo de o disminuir su salario o simplemente no continuar en la carrera universitaria entonces esto ha generado por supuesto varios problemas un problema es una especie de homogenización de la vida universitaria muy peligrosa muy arriesgada que va precisamente en contra de aquella diversidad y aquella fortaleza que fue la diversidad que caracterizó a la vida universitaria mexicana ha generado patologías complejas estos temas que ha sido el plagio por ejemplo es una cuestión que está presente ahí o el refrito está presente porque finalmente tiene que ver con todo eso o lo que es peor en términos de formación es solo privilegiar el posgrado porque el pregrado digamos puede tener un menor valor dirigir una tesis de doctorado es mucho más valorado que dirigir una tesis de licenciatura y por ejemplo empezar a escribir solamente en lugares que sean legítimos más allá de que eso sea leído o no hay experiencias terribles digamos de quienes escriben un artículo en un lugar no sé dónde que está en el impact factor de saber dónde pero que los estudiantes que no leen inglés pues no lo leían entonces y eso tiene consecuencias políticas muy complejas con consecuencias lingüísticas muy complejas que han sido trabajadas por esos dos fundamentales es como que una especie de escenario podría decir mucho más pero digamos me quedo bastante complejo en el cual digamos estamos haciendo trabajando nosotros los académicos mexicanos y frente al cual también surge un poquito la reacción de buscar este tipo de diálogos o sea esa parte no es que esté mal puede estar el problema es que tenga que aplicarse digamos como un modelo para todos así que todos tengan que ser medidos con esa con esa segundo tema en el fondo yo creo que le voy a contar una cuestión que tiene que ver con lo que decía Ross que en realidad era lo que yo lo vi de manera menos bonita que la experiencia de Malinowski y Ortiz pero que finalmente decía más o menos lo mismo cuando yo estudiaba en la vaina había una frase que era típica que salía en todos los seminarios en todas las tesis que era eso ya no es sociología eso ya no es sociología y bueno claro o sea que no es ya sociología no es sociología cuando estás haciendo poesía no estás haciendo sociología estás haciendo política eso no es sociología estás haciendo fotografía a mí que me gusta no estás haciendo sociología estás haciendo poesía estás haciendo literatura estás haciendo mil cosas que ya no es sociología la frase digamos de eso ya no es sociología que la escuché tres mil veces en el doctorado, era como que el marcar la barrera, la frontera entre lo que realmente estaba, era legítimo, otra vez volvemos a la experiencia de Malinowski, con lo que no era legítimo. Y entonces allí, yo la verdad en ese momento no lo dije, me tragué muy bien el discurso e hice mi carrera haciendo lo que se entendía por sociología y por eso una buena parte de las cosas que he escrito tienen su valor en ese mundo científico, digamos, puro y duro. Pero esto todavía me generaba algunas tensiones que les voy a hablar un poquito después, pero después me encontré en el fondo con que en realidad de esa idea de esto ya no es sociología, se desprende en el fondo a mi entender como que cuatro posiciones que de alguna manera ya las ha dicho Josh, pero que tengo un par de frases que me encontró por ahí que me han parecido muy interesantes, muy simpáticas, que van exactamente en el diagnóstico que ha hecho Josh. No les voy a empezar a compartir la pantalla, pero mejor no les voy a compartir más, se las platico así rapidito. Por ejemplo, me encontré, me parece como que encontré cuatro posiciones. Al interior, digamos, de la gente que está cercana de las artes, por un lado una especie de desconfianza clarísima y distancia sobre la cuestión de la ciencia. Me encontré con una frase, unas frases de Buñuel, fíjense, que eran digamos muy, muy, muy contundentes, ¿no? Decía, por ejemplo, se me dice, y la ciencia, esto es una cita del texto de Buñuel, donde está, que se llama Mi Último Suspiro, se me dice, y la ciencia no inventa para nosotros caminos para reducir el misterio que nos rodea, quizás, pero la ciencia no me interesa, dice Buñuel. Me parece pretenciosa, analítica y superficial. Ignora el sueño, el azar, la risa, el sentimiento y la contradicción, cosas todas que me sorprenden. La manía por comprender y por consiguiente de desempeñar, de empeñarse, de mediocrizar, es una de las desdichas de nuestra naturaleza. Mi imaginación está siempre presente y me sostendría perdido y me me sostendrá en su inocencia inatacable hasta el fin de mis días. Horror a comprender, felicidad de recibir lo inesperado. Bueno, eso es lo dice Buñuel, que en el fondo, digamos, está marcando una posición, pero del otro lado, digamos, me encontré con una cita fabulosa de Arguedas, precisamente, que Arguedas lo decía, yo vivo para escribir y creo que hay que vivir desintencionalmente para interpretar el caos y el orden. Entonces, es en la posición contraria, digamos, o sea, está desde la literatura con una intención de comprensión y, bueno, de eso hay harto, se podría buscar un montón de citas. Del lado, digamos, de las ciencias sociales, también me encontré con varias posiciones al respecto. Por un lado, posiciones muy contundentes, como la de Bourdieu, que dice, el arte expresa no explica, punto, ¿no? Y ahí, digamos, se concluye el debate, pero con otras que me parecieron todavía más simpáticas, digamos, que de autores que más bien, efectivamente, son más sensibles a la cuestión de la escritura y tal, pero que se perdonan, se excusan de decir, lo que estoy haciendo, no crean que sociología está más bien en otra cosa, porque la sociología es otra cosa, ¿no? Bien, digamos, es extraño. El propio Ogach, por ejemplo, dice, el libro está basado principalmente en mi experiencia personal y, por tanto, no puede, no pretende ser un estudio sociológico de carácter científico. Ok, dices, ¿por qué no? Digamos, oveamos, o discutamos, por lo menos, pero no cerramos, cierra de plano así la cuestión de manera muy contundente. Lo propio Ben Katesh, un autor indio de Nueva York, que decía, la mayor parte de este libro, de un libro que publicó en el 2013, no es apropiado para publicaciones académicas de ciencias sociales. Bueno, entonces, otra vez, digamos, marcar desde, hay gente que escribe cosas de otro tipo, en fin. En cambio, otro tipo de sociólogos que más bien marcan una cercanía, digamos, entre un diálogo, digamos, un debate. Tenemos una frase muy bonita de Wacant, que dice en su libro, esto es una alianza entre los géneros normalmente separados, la sociología, la etnografía y la novela. Es como se avienta de una vez la sociología, la etnografía y la novela como géneros separados que él está queriendo más bien conjugar. O lo de Sennett, que dice, para mí la literatura y la sociología no son cosas tan distintas, no hay por qué pensar en que la ciencia y el arte son tan excluyentes. Bueno, pueden haber más citas, pero digamos, eso me parece interesante, digamos, como que ese primer diseño de una serie de posiciones que hay ahí, tanto de un lado y de otro, y bueno, por dónde está la discusión. En términos más personales, yo viví ese desfase de manera muy concreta y la cargué hasta que pude tener cierta posición en la academia que me permitió un poquito sacudirme de esos problemas, ¿no? Que fue, en el fondo, una formación de sociólogo puro y duro, mi tutor de tesis, un metodólogo extraordinario, una rigurosidad impresionante, que bueno, ahora hicieron de mí un sociólogo puro y duro, digamos, y hace 20 años estaba publicando un libro que era así, la sociología y efectivamente lo que está fuera de ahí no es sociología, una cuestión muy, muy contundente, hice varias cosas en ese sitio, pero a la vez empecé a escribir textos narrativos, que no sabía muy bien dónde meterlos, o sea, me cambiaba de chapó, ¿no? Me ponía un periodo y después el otro y empezaba a decir, bueno, pues esto, bueno, esto es una sociología, está en otro lado, y a la vez hacía fotografía, ¿verdad? Me encanta la fotografía. Entonces, de pronto decía, ¿qué onda? Y se quedaba ahí la fotografía, entonces, y no había cómo juntar, entonces estaba que esa esa angustia existencial entre que un rato era sociólogo, el otro rato era narrador, el otro rato era fotógrafo, y no tenía la manera de conjugar esas cosas. Ahora, mi gran, digamos, liberación, ya que estamos en confesiones, fue, bueno, una estancia en Nueva York, curioso que haya tenido que ir hasta allá, digamos, para descubrir eso, hubiera podido ir a otros lugares, ¿no? Aquí en México hubiera ido a Oaxaca, en Chiapas hubiera descubierto muchísimas cosas, pero fue cuando efectivamente empecé a leer una serie de autores que, en los cuales ya viví determinadas cosas, en las cuales decía, bueno, finalmente la cosa no está tan separada, y en el fondo cuál es la frontera entre un texto que escriba un artículo de periódico, por último, una pequeña narración, o algo que escriba una fotografía que tomo, y entre el artículo científico que lo someto a la revista, no sé qué, bueno, claro que hay una diferencia, pero, pero bueno, o sea, tampoco hay tanta diferencia, o sea, hay, 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 hay una serie de vínculos que vale la pena mirarlos y verlos de distintas maneras. Esto que, digamos, yo llegué a eso de manera muy empírica, si quieren, muy, muy tratando de resolver mis propias tensiones, mis propias angustias propias de un investigador, digamos, de un investigador ecléctico, un narrador de, un narrador de historias científicas, como algo así define Jablonka, finalmente descubrí autores que, por suerte, digamos, habían ya, habían ya dicho una serie de esas cosas, y que no, bueno, por suerte no había sido yo el único que había estado en esas cosas, y que lo habían dicho mucho antes, mucho mejor que yo, por supuesto, entonces, me sentí más cómodo. Evidentemente, esta, esta, esta lectura de Cándido que, que dice, Josh, la voy a hacer, ni bien, ni bien acabe, ni bien pase, digamos, esta semanita o la próxima, voy a ir a acudir a esas, esas lecturas, pero, de pronto me encontré, por ejemplo, con una, un autor que todos conocen, es muy de moda, Edgar Morán, que había leído unas cosas, pero algunas no me gustaban tanto, pero pronto me encontré con un texto fabuloso del ochenta y tantos, donde dice, donde hace una, una crítica a la, a lo que se impone, es que dice, tenemos que hacer, que se impone en esta época, dice Morán, una reforma del pensamiento sociológico, y dice, la reforma tiene que consistir por lo menos en seis dimensiones. Primero, una reflexión hipestimológica, que supere las duplas, determinismo, mecanicismo, orden, desorden, reduccionismo, holismo, y a la vez, integrar al observador y al conceptualizador, al sociólogo, en su observación y en su concepción. O sea, bueno, ahí ya no estaba abriendo nada. Luego dice, emprender el renombramiento sistemático de los objetos que han sido arbitrariamente recortados del tejido de lo real, para construir un sistema complejo que atienda varias dimensiones a la vez. Se trata de construir un objeto articulando los conocimientos con otras disciplinas y otras ciencias sociales. Tercero, dice Morán, el objeto de la sociología no puede, no se puede encerrar, es importante establecer y restablecer la comunicación, la articulación con otras ciencias sociales. Cuarto, dice, hay que reconocer la dimensión vivida en el mundo de la vida, donde la vida cotidiana y la vida simplemente son inseparables. Esto significa que se debe reconocer que la subjetividad humana necesita un conocimiento que mezcle explicación y comprensión y emociones. Quinto, que se debe abrir el pensamiento sociológico a la literatura, especialmente a la novela, ya lo dice Morán. Los escritores nos han dado un conocimiento de la vida social que no se encuentra en las investigaciones y trabajos sociológicos. La novela es un modo de conocimiento que, en lugar de disolver lo concreto y lo singular, deja ver el conjunto y lo global a partir de lo singular concreto. Bueno, esto que está diciendo Morán ya lo había dicho Cándido, digamos, como bien dice Joshua bastante tiempo atrás, pero bueno, como dice Joshua también, no lo leyó a Cándido, el compañero Morán. Y por último, dice, restaurar el pensamiento sociológico que no pierda de vista lo concreto, los acontecimientos, los fenómenos de la vida cotidiana, el presente y al mismo tiempo que atienda los problemas antroposociales de la sociedad. Estos seis puntos que dice que dice Morán, que les digo, no son nuevos y que se pueden rastrear en otros lados y creo que más interesante todavía sería rastreados a partir de Cándido y todo esto que nos muestra Joshua. Finalmente, unidos a la reflexión, que yo lo vería como una especie de segundo tomo de esta reflexión de Jablonka, que entre otras cosas lo conocí gracias a Gilda que le pasó a Zaira y Zaira me lo pasó a mí y después ya lo pude ver y leer y incluso encontrar y tomarnos un café. Creo que finalmente están hablando de ese lugar de una necesidad, o sea, hay una reflexión también, digamos, por parte de cierta parte, digamos, de la sociología, de las ciencias sociales sobre ese tema. Esto y con esto termino, a mí me abre, digamos, como agenda, por lo menos cinco o seis puntos que me gustaría investigar en los próximos años, que de hecho es un proyecto que acabo de meter al instituto, entonces espero estar los próximos cinco años dándole vueltas a eso. Uno, explorar cómo la narración se constituye en un objeto de comunicación y lo que decía Zaira esta mañana, no necesariamente de divulgación, sino de construcción de propio conocimiento. Es una cosa que definitivamente, o sea, estoy en esto y quiero explorarlo incluso yo mismo en mi propio trabajo. Quiero indagar mucho otros productos que han sido olvidados de la sociología, que son como que el patito feo, que es los diarios sociológicos, por ejemplo. O sea, resulta que el diario sociológico es un subgénero, si quieren, que está ahí, que hay muchas cosas interesantes y sin embargo nadie les tira pelota y hay algunas cosas que son tremendamente ricas y otras cosas que pueden ser paralelas que para los latinoamericanos y es muy importante lo que decía Joshua, voy a terminar con eso, pero en el fondo hay las otras partes, digamos, que están medio al margen, pero que son de un valor en términos de conocimiento impresionante. La correspondencia, por ejemplo, no toda la cuestión epistolar, digamos, del mundo de las ciencias sociales latinoamericanas, seguramente de otras también, pero que también, o sea, quedan como cuestiones anecdóticas, pero no como cuestiones de que se está construyendo el saber en un diálogo, digamos, riquísimo de las narraciones. Las autobiografías, las autobiografías sociológicas o de otros académicos, de pronto, poner cosas ahí adentro resulta que es una cuestión interesante. Por supuesto, la novela, la plástica, la poesía, en fin, hasta donde alcance, porque es muy complejo. La fotografía sin lugar a dudas, ¿no? O sea, la imagen, voy a terminar con el tema de la imagen, pero luego empezar a dialogar con otras disciplinas que también han tenido esos diálogos de manera ya interesante y que en México han sido muy ricos. Por ejemplo, si empezamos en la historia, la microhistoria de Luis González y González es una cuestión fabulosa, ¿verdad? Y que ya dijo cosas que, bueno, ha pasado 30 años de sus textos, 40 años, y sin embargo hay cosas que están ahí y que nadie las ha vuelto a poner en esta nueva discusión, ¿no? O, por ejemplo, el diálogo con la antropología, o sea, el diálogo con las obras de Oscar Lewis, él ya puso, o sea, publica, cuando está diciendo, tiene unas frases muy bonitas, cuando está diciendo lo del realismo mágico de García Márquez, él está hablando también del realismo, no sé qué le llama, pero ya está diciendo, ya se le está diciendo hasta dónde la obra, tu obra es antropología o es narrativa, o sea, ¿dónde está tu obra? ¿Dónde la vamos a clasificar? O sea, ¿qué es eso que estás haciendo? Y él dice, no, yo les juro que tengo aquí todas las grabaciones, quien las quiera ver, no sé qué, están ahí, pero bueno, ya está el diálogo en México hace rato, ¿no? Hay otros diálogos que en México también están dados hace rato, o sea, por ejemplo, una buena parte de las obras científicas en México fueron prologadas por literatos, o sea, el prólogo de Guadalupe de Guadalupe Quetzalcóatl, de la ¿cómo es? La falla, la va a hacer Octavio Paz, que es un prólogo brillante, por supuesto, y también el prólogo del texto este de Sergio Sermeño sobre el movimiento del 68, lo hace Monsiváis, ¿no? Y cosas así, y hay una serie de encuentros de ese tipo que ya se daban en México, que México ya estaba, digamos, de alguna manera dialogando todo eso, y que un poco esta última lógica que se ha acentuado, en el fondo ha separado, digamos, los, los, las disciplinas y las fronteras. Termino con una cosa que me inspiraba mucho a partir de lo que decía Josh, yo que estoy vinculado, digamos, a la cuestión de la imagen, hay unos textos de Ángel Palermo, este antropólogo mexicano, que es una, que son textos que se llama Historia de la Etnografía, de la Etnología, una cosa así, pero lo que más me llama la atención de esto es que él dice, para estudiar la etnografía, la etnología, no vamos a reducirnos al bebé de la antropología, que es el último siglo de vida. Vamos a ir, y nos voy a tomar en serio, hace tres libros, digamos, de eso, de dónde estaba lo que está en el espíritu etnográfico, etnológico, cómo era, o sea, qué es lo que está, y voy a tratar de rastrear eso, y entonces hace un rastreo muy grande, muy interesante, porque no se queda, no empieza con los grandes antropólogos europeos, se va hasta los griegos y empieza a jalarse pedazos de un lado, de Marco Polo, de no sé qué, en América Latina saca pedazos de Bartolomé de las casas, de la discusión en la colonia, y dice, bueno, aquí están los pedazos de lo que es una forma de conocer, que no está, que en realidad está antes de que vengan cuatro caballeros a fundar, digamos, la antropología, y sin embargo eso está ahí, ¿no? Y cuando decía George lo de Cándido, que finalmente nuestro conocimiento está, nuestro conocimiento en el caso latinoamericano, seguramente en otros contextos, pero no conozco tanto otros contextos, está allá mucho más, mucho antes, mucho mejor que en el conocimiento propiamente, digamos, científico sociológico, pienso en Huamán Poma de Ayala, ¿no? O sea, no se puede entender lo que es la colonia en el sur, sin repasar los dibujos, que son dibujos de Huamán Poma, mandados al rey además, donde te dibuja finalmente, pero no está dibujando, no está describiendo solamente, está narrando y está explicando, y hay un proyecto de conocimiento tremendamente complejo y sofisticado que está ahí adentro en la en esos dibujos. Entonces, a mi entender, definitivamente, y esa es un poco la intención de este, de este, de empezar un poco con este espacio, bueno, con lo que viene después con el, con nuestro seminario, es voltear hacia ahí, ¿no? Voltear hacia ahí y poner un poco las, las formas, poner un poco qué ha pasado, por dónde va, hacer un pequeño balance y aportar a lo que ya han hecho muchos colegas, eh, diciendo cosas tremendamente interesantes, y que ya, ya se ha dicho, pues, no, no, no hay tanto que descubrir, pero sí creo que hay un par de cosas que decir, y creo que sí es urgente, por la salud de la ciencia social mexicana, darle un pequeño sacudón a todo esto, para que podamos descubrir nuevos horizontes y poner la imaginación por delante y el conocimiento. Eso es, gracias. Muchas gracias, Hugo José, por esta participación tan estimulante, justo para el momento de diálogo que tendremos a continuación. Entonces, bueno, dado los temas que se han colocado, este problema entre el saber y la autoridad, estos momentos de las ciencias sociales en México, que, que nos ha planteado José, y que me imagino dialogan también con, con lo vivido en otros contextos, eh, pues, me gustaría preguntar si alguien tiene algún comentario, alguna reflexión a propósito de ambas intervenciones. Gilda, adelante, gracias. Listo. Sí, me parecieron espléndidas las dos intervenciones, y, bueno, una inquietud que se traslada de una a otra. Bueno, me parece espléndido el proyecto de Hugo José, ojalá sea un espacio para continuar en este diálogo, pero cuando escuchaba yo a Joshua, yo no conocía lo de Malinowski, él mencionó mil novecientos cuarenta, etcétera, a mí se me vino a la mente lo que tiene que ver, y acá lo ligo con lo que decía Hugo José. En mil novecientos cuarenta y ocho, se publica en México, Juan Pérez Jolote. Un libro muy pequeñito de un antropólogo mexicano, Ricardo Puzas, ¿sí? Y un poco como lo que, como lo que pasó con Leo y después, ¿dónde pones a Juan Pérez Jolote? Es un libro literario, es un libro de antropología, es un libro de sociología, ¿dónde lo pones? ¿dónde lo pones? Y esto es en el año cuarenta y ocho. Es una historia de vida que Ricardo Puzas graba en una noche de un indígena chamula, donde le cuenta su historia de vida, de cómo lo llevan a la revolución, cómo sale de su pueblo, cómo regresa al pueblo, lo que le sucede, cómo se casa, cómo se trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una narración y se puede leer como literatura, pero al mismo tiempo está basado en un en una historia real, no sabemos si la grabó, en el caso de Lewis, él dice que está grabado, que tiene las grabaciones, lo de Lewis también nos también nos mete una serie de preguntas, ¿no? Le metió mano a las grabaciones, porque es un texto literario. Entonces uno se pregunta y eso Lewis, yo no he visto que la conteste, es si le metió una mano literaria o lo que escribió directamente. Creo que con Juan Pérez Jolote es el mismo caso, ¿qué tanta mano literaria le metió Ricardo Posas a un texto que es literatura y que es antropología? Ahora lo interesante es que es esta narración literaria maravillosa con la voz indígena y al final tiene cuatro cuartillas, donde está el antropólogo, donde describe la estructura social de San Juan Chamuela, donde se inserta la vida de Juan Pérez Jolote. Entonces es muy curioso porque uno se pregunta, ¿y esto dónde lo pongo? Y se da, creo que en los colegios lo dan como literatura, no como antropología, como literatura mexicana, no como antropología, pero es un texto antropológico. Entonces, bueno, ya desde el año 48, en México por lo menos tenemos ese caso. Y otro caso posterior, y acá me remito a Cuba, este hombre que es sociólogo, que es antropólogo, que es historiador, y que es literato, que es Miguel Barnett. Miguel Barnett desarrolla lo que él llama la novela testimonial, y él tiene como toda una, no es una saga familiar, pero sí son cuatro textos donde el punto de partida es una investigación antropológica. La primera es Cimarrón, donde él se entera muy joven de que hay un Cimarrón. Cimarrón era uno de los esclaves que tapaban. Esto fue como en los sesenta y tantos, poco después de la revolución, y que todavía vive, y es un hombre muy viejo. Entonces, Miguel Barnett cuenta que él lo va a buscar con una grabadura del año del caldo, y son viajes larguísimos, y él graba toda la historia de vida de este personaje, no recuerdo el nombre, y luego hace una transmutación literaria, y publica Cimarrón, y lo mismo hace con la historia de un migrante gallego, lo mismo hace con la historia de una cabalitera, lo mismo hace con, no recuerdo qué otro personaje, o sea, nos da un fresco de la historia cubana, por lo menos en los setenta años. Bueno, es interesante porque ¿dónde lo pones? Es novela, es literatura, es antropología, qué cruces se dan allí, y esto también lo tenemos desde los años sesenta en América Latina. Entonces, cuando escuchaba yo a Joshua, de los cuarenta, que se está planteando esta, esta, digamos, no confrontación, pero esta doble vertiente me vino a la mente, el cuarenta y ocho se publica Juan Pérez Jolote, o sea, hay una serie de textos que dice, ¿y esto qué es? Qué maravilloso que uno diga, ¿y esto qué es? No importa, pero aportan el conocimiento desde la literatura y desde la sociología. Y habría que un poco revisar qué más hay en esa textura, ¿sí? Pienso, por ejemplo, no es exactamente lo mismo, pero el texto de Roger Bartlett sobre la Jolote. También, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay varios ejemplos en el caso mexicano, en el caso latinoamericano, que sería interesante rastrear, porque está ya esa conjunción híbrida donde se aporta conocimiento entretejiendo las ciencias sociales con la literatura. Eso era solamente un comentario. Muchas gracias, Gilda. Me gustaría preguntar a Hugo y Joshua si tuvieran algún comentario a su intervención. Bueno, Joshua, me parece que el sistema nuevamente está jugando en contra y salió de la sesión, pero Hugo... No sé si Wolfram tiene algo y después vuelvo yo a... Y después puedo comentar, pero comienza vos si quieres, Hugo. No, o sea, me parece fabuloso. Me acabo de anotar el texto, lo voy a sacar, lo voy a ir a buscar, ni bien pueda ir a la librería. Pero sí, efectivamente, es eso. O sea, de pronto, el tema en el fondo es un poco ese de que, en el fondo, digamos, la pregunta, de alguna manera, también es cómo los... En el caso latinoamericano, digamos, que otra vez, sin querer ser, como dice Joshua, una cuestión regional, digamos, y mucho menos... Pero sí, en el caso, cómo nos hemos puesto el tema del conocimiento, de cómo tenemos que conocer, cómo tenemos que... Y quiénes se han puesto la pregunta. Y efectivamente, esa pregunta ha quedado regada en muchos lados, o sea, y por lo tanto ha estado en muchos lugares y, bueno, y ahí está, o sea, y es imposible. Entonces, si es que queremos poner el saber latinoamericano, digamos, en lo que se considera el saber científico, caeríamos en el error que ya Palermo estaba criticando, o sea, anulamos lo que es el conocimiento latinoamericano, porque no pasó, no atravesó por ahí. Y eso tiene unas décadas, digamos, de... Pero estaba en otros registros, digamos, ¿no? Y eso es lo interesante, es que efectivamente hay que rastrear, hay que hacer, hay que... Fabuloso. Y luego yo me quedo con... Tomo nota y seguro que buscaré el texto y lo charlaremos a Gilda cuando lo lea. Cuando se pueda encontrarnos. Magnífica pregunta y comentario, Gilda. Es claro, está al corazón de esas cuestiones que son productivas precisamente porque no tienen respuesta definitiva y nos provocan. Así que yo diría que... Preguntas que... Para nosotros que es Juan Pérez Jolote, yo diría una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de pensar. Literatura, el edificio literario, la institución literaria definitivamente lo reclama, ¿no? Por sí mismo. Mi primer curso grabado hace mil años era un curso sobre algo sobre, no sé, la construcción de México revolucionario y los discursos literarios, algo así, ¿no? Un título así fancy para decir que el canon literario latinoamericano mexicano. Y Juan Pérez Jolote estaba ahí. Justo antes de El laberinto de la soledad y después de Guzmán, creo. Juan Pérez Jolote es parte del canon literario. Yo no soy dentro de la antropología, entonces yo no sé si los antropólogos reclaman Juan Pérez Jolote como el suyo. Sé que ha habido una serie de polémicas alrededor del texto. Pero claro, ¿no? Posas, ¿no? Posas, ¿no? Se entendía lo que él estaba haciendo. Era etnografía, antropología. Y personalmente, esto, como dicen en inglés, that's good enough for me. Esto, si él dice, ahí está. Es un texto antropológico. En ese sentido, es un texto, obviamente, es uno de los textos centrales en la gran tradición de literatura testimonio. Literatura del testimonio en la tradición, no solo latinoamericana, sino hispana o ibérica, uno podría decir, ¿no? Lo cual tiene sus propias evoluciones y parámetros literarios en sí. Pero claro, al centro de esta pregunta, lo que está ahí, quizás no dicho, pero lo que está ahí son cuestiones de que estamos intentando trabajar estos días, ¿no? Hoy día, en este seminario, cuestiones de autenticidad y cuestiones de autoridad discursiva, digamos, autoridad discursiva, ¿no? Y finalmente estamos tocando una gran tradición polémica muy específica a la antropología como disciplina, lo cual es su naturaleza literaria, ¿no? La cual Levi Strauss estaba comentando desde el comienzo y más tarde, Geertz y James Clifford y otros anteriorizados con mucha, mucha inteligencia. Y cuál es la diferencia entre grabar la historia de un campesino chiapaneco y escribirlo, ¿no? Y lo cual es una historia de su vida. ¿Cuál es la diferencia entre ese acto y escribir la biografía, género literario, de esa misma figura? Obviamente, la frontera es muy fina. Nunca vamos a llegar a una respuesta definitiva, pero la pregunta en sí vale mucho porque nos provoca pensar, ¿no? Así veo yo estas cuestiones. Lo quisiera plantear al revés. ¿Cómo puedes comprender sociológicamente la violencia en México si no lees a Juan Rulfo? No se puede. No, claro, no es la misma violencia, es otro entorno, otra época, lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿cómo comprendes, cómo te introduces a la violencia en México si no lees a Juan Rulfo? Yo creo que es imposible. Ahí está al revés, ¿no? O sea, ¿cómo comprendes un fenómeno sociológico, político y cultural si no lees a un escritor como Juan Rulfo? Sí, por eso quería introducir a Cándido a esa conversación, porque él, esa es precisamente la dialéctica que él percibía hace, hace 72 años. Es precisamente eso, esta interpenetración de formas de saber. Gracias, Gilda, Joshua, y bueno, pasamos ahora a la intervención de Wolfgang. Me gustaría volver a la cuestión de literatura. Joshua y Hugo, me gustó mucho lo que contaron, y sobre todo porque, como ya dije, yo comencé con todos mis estudios en literatura, por mi afán de literatura, y me moví a otros lados. La cuestión es, hablando de literatura, no es hablando de novelas en general, quizás muchas novelas no son literatura en ese sentido enfático y, podríamos decir, epistemológico. Cuando Fernando Ortiz está acusado de hacer literatura, yo diría que no es porque es comparable con novelas, sino porque ocurre algo extraordinario, podría decir. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando la gente dice, bueno, eso es literatura, que sale del marco general y, Hugo, eso es justamente lo que están echando, como describes la sociología, de la sociología, formalizándola para saber cómo sacar los puntos y todo eso. Eso es sacar posibilidades, imaginación de un campo disciplinar y, cuando describiste eso, entendí a Zaira cuando se quejó de las reglas. Y, en ese sentido, yo no estaría tanto en favor de las reglas porque son muy tontos esas reglas y de todas las reglas nos salen cosas muy interesantes. Creo que nosotros incluimos psicología también en nuestro clúster y era muy difícil porque creo que sufren lo que describes vos más todavía y tenía la sensación de las preguntas que ellos, esos psicólogos hacían, no me parecían interesantes y menos los resultados. Así que, a pesar de que se podían publicar en revistas top. Así que eso es una self-fulfilling prophecy dentro de una disciplina que ha perdido un criterio de, como, Joshua, vos hablaste de espacios de imaginación, de compromiso. Eso no tiene que ver nada con eso. Entonces, ¿qué es literatura para mí? ¿A qué nos referimos? Para mí, la perspectiva de Foucault era siempre interesante, que él no habló de todo lo que se llama novelas, pero de alguna cosa, pero de alguna cosa, y para él es algo que ocurre en el siglo XIX con Hulalín, es eso cuando el lenguaje se transforma en un objeto y quiere decir que cuando textos no cumplen solamente una idea quizás burocrática de registrar algo que ya existe, sino que a partir del proceso de la escritura ocurre algo inesperado. Yo, cuando daba clase en arquitectura en Buenos Aires y en diseño, yo dije, ustedes están tan aficionados de la computadora y todo eso, no se olviden de la textualidad o de escribir, no es inmediatamente literatura, pero el texto, cuando yo tengo un problema, yo proceso eso a través de una escritura, ocurren cosas tremendas y ese es un procesamiento sumamente productivo. Y ese tipo de cosas, yo, después de haber salido de literatura, empecé a pensar no sobre ese carácter literario de algo, no refiriéndome a novelas, sino a otro tipo de cosas. Entonces, quizás en el momento de cuando se trata de imaginación y de la urgencia de imaginación, existen esos momentos literarios. Yo escribí una vez un artículo sobre el huevo de Brunelleschi, el huevo de Colón, la misma cosa, quiere decir, en esos dos eventos paradigmáticos de proyectos de la modernidad, la cúpula de Brunelleschi y el proyecto de Colón, en el corazón del proyecto había ese tipo de elemento novelístico del relato sobre el huevo de Brunelleschi y de Colón. De cierto modo, la clásica teoría de la novela corta de Boccaccio y todo eso, hablan siempre de que ese, digamos, proceso de imaginación ocurre a través de un evento novelístico, un evento inédito que hace explotar, digamos, esa imaginación y productividad narrativa. Y lo que yo me referí con esos dos proyectos de Brunelleschi y Colón, mostrando que en realidad en el centro de esos proyectos existe ese tipo de evento novelístico, que es la única manera de tratar eso, es una manera, digamos, de escritura, que quizás es uno de los elementos más fundamentales de cuando hablamos de literatura. Y la conclusión de eso, para mí, era pensando que en realidad en cualquier proyecto que es avanzarse hacia algo inédito todavía no pensado, existe ese momento, digamos, novelístico, narrativo, productivo y que podemos llamar literatura. Así, si lo describo así, podemos decir, bueno, eso ocurre quizás en Fernando Ortiz, cuando habla, trabaja un tema antropológico y lo hace muy ingenuo y entonces la gente reconoce eso como literatura. Eso puede ocurrir en una novela también, pero yo diría, planteándolo así, ese concepto enfático de literatura no es pertinente para todos los novelistas, sino puede ser usado por sociólogos, por ingenieros o lo que sea. Eso era para mí, digamos, una perspectiva para decir, bueno, mi aprendizaje en ciencias de literatura me sirvió entender algo que va mucho más allá de la literatura. Hoy en día leo muy poco novelas, pero creo que estoy persiguiendo en ese sentido ese tema de literatura o ese modelo enfático de literatura. Esa es mi pregunta, quizás a ustedes, a lo que se refieren cuando lo llaman literatura. ¿Podría ser algo así, que es en realidad algo más, que va mucho más allá de novelas? Y en el sentido como esa quizás versión a través de Foucault o otros que pueden referirse a momentos claves o, digamos, esos momentos o eventos inéditos novelísticos como un tipo de momento literario, digamos, cuando la gente dice eso ya no es la ciencia o sociología o lo que sea. Muchas gracias por su intervención, Wolfgang, que creo que otra vez hemos perdido a Joshua de la conexión, pero me gustaría preguntar a Zaira, Hugo, Gilda, si tuvieran alguna intervención en el marco de lo que se ha comentado. Ahí vuelve nuestro amigo inestable. Yo solamente una pequeña cosa con lo que me provoca lo que decía. Compañero inestable, ya volviste. Lo que decía Wolfgang, me causó mucho, me llamó la atención que Fernando del Paso decía el acto de escribir, algo pasa cuando hay el acto de escribir. Y lo mismo, exactamente la misma expresión, el acto de escribir. Decía Zenet, si no estoy mal, algo pasa en el acto de escribir. Algo pasa, pues, efectivamente, en el acto de escribir. Estemos escribiendo con datos, con el fin, algo pasa ahí adentro, ¿no? Y, bueno, es parte de lo que aquí. ¿Cómo no? Reflexionado, ¿no? ¿Cómo no? Sí, me gusta mucho la idea de lo que dices, Wolfgang. Y creo que lo que implicaba es que la pregunta de que esa literatura es perenne y otra vez es una oportunidad de pensar. Han estado preguntando, se han estado preguntando esto desde, por lo menos, los formalistas. ¿Tu micrófono, hermano, no te escuchamos? ¿Ahora mejor? Ahora sí. Ok, perdón. Cubrí mi micrófono otra vez. No, ok, digo, entonces, sí, me gusta mucho lo que estás diciendo, Wolfgang, y que la pregunta de qué es la literatura es perenne y no es algo que se puede solucionar o contestar definitivamente. Es una oportunidad de pensar. Lo han estado trabajando desde los formalistas y seguramente mucho antes. Pero lo que tú dices es muy importante porque es la literatura que nos interesa. Si una novela que dice una novela es literatura, ok, está bien. Si queremos hablar de su literariedad, está bien. Pero lo interesante es cuando tienes Juan Pérez Jolote o tienes el contrapunteo cubano y tienes esos otros textos. Hugo acaba de mencionar Sennet, quien acaba de enseñar un texto clásico de Sennet sobre el trabajo y la clase social. Y él dice ahí, y él hace ese gesto que Hugo mencionó de que, bueno, esto no es sociología. Él no lo dice así, pero hace gran cosa de explicar por qué los elementos literarios en ese texto, etcétera, etcétera. ¿Por qué son necesarios para entender lo que está pasando acá? ¿Qué tan literario es la etnografía? Me gusta mucho esta noción de Wolfgang de que lo literario, la ciencia revela su necesidad, el hecho de que requiere lo literario, precisamente en esos momentos que sorprender, y que sorprender a través de una forma que resuena con lo que Hugo estaba diciendo con Bunuel. Es decir, no una conclusión sorprendente. Oh, yo no esperaba eso. Sino ese momento, esos momentos de expresión que no cuadran exactamente dentro del discurso reconocido como científico, sociológico, o socioscientífico, qué sé yo. Y esos momentos revelan mucho y también presentan problemas. Me gusta esa noción mucho. Y me gusta la idea de que esto es lo que perturbaba a Malinowski. Es que él esencialmente se sorprendió. Y tú usaste una palabra mejor que sorprenderse, pero entendí que esto es el espíritu de lo que capté. Me gusta esa noción. Gracias, Joshua. Hugo, no sé si ibas a comentar algo más. No, ahorita ya no. Por lo pronto. En el caso de los colegas Hilda, Wolfgang, Zaira, pues entonces yo creo que con estas reflexiones podemos concluir esta segunda mesa que sin duda ha sido muy estimulante y creo que nos ha dejado también varias líneas de reflexión para lo que viene en el ciclo. Creo que lo que se ha planteado a propósito de la literatura no es ajeno al propio tema de la visualidad en tanto pues se enfrentan los mismos problemas frente a las fuentes de autoridad académica. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones de qué manera se limitan las impresiones como un recurso que ilustra, que muestra algo, pero no como esta fuente que articule otras vías de producción de conocimiento. Entonces, muchísimas gracias, Hugo, Joshua, por sus participaciones y también a Hilda, Wolfgang, Zaira, por las intervenciones. Con esto igualmente creo que pues damos paso a la clausura de estas jornadas. Hugo, ¿con qué te gustaría cerrar, finalizar y al mismo tiempo pues abrir las discusiones que vienen para el resto del ciclo que se está articulando en torno a religión visualidad? Sí, muchas gracias, Karina. Efectivamente, bueno, primero agradecerles enormemente a los cuatro que han participado. Creo que, díjole, me voy realmente con un montón de cosas en la cabeza. Imagino que todos nos vamos así con un montón de cosas que pensar, libros que buscar, autores que revisar, en fin. Uno sale con una agenda, de eso se trata, digamos, los seminarios. Muchísimas gracias por su tiempo, por haber preparado, estar pensando, estar haciendo y por haber compartido con nosotros y por haber acompañado estas dos mesas tan, pero tan estimulantes. Como decía Karina, esta manera de inaugurar el seminario es un poquito atípica, pero no tanto, digamos, porque en el fondo, como bien decía Karina, el tema, digamos, que nos va a acompañar durante todo el año es precisamente lo visual, el pasar, en el tema de las investigaciones sobre la cuestión religiosa, el pasar, el transitar de una investigación hacia un soporte visual, que en el fondo los términos de la discusión son muy, muy, muy similares a los que han puesto ahora alrededor de la narración. Finalmente igual es narrar, pero con imágenes y con textos y con sonidos, en fin, con varios recursos a la vez. Entonces, la idea de tener este momento, digamos, de reflexión tiene que ver exactamente con eso, con una serie de cosas que podamos haber dicho y que nos van a ir acompañando todos los próximos seminarios y también en la clausura, pues, trataremos de cerrar haciendo referencia a este momento tan rico. Esperemos que la clausura pueda ser teta-teta y que podamos ir después a comer al azul y oro y en la noche a tomarnos unos buenos mezcales aquí en la cantina jalisciense de Tlalpa. En verdad les agradezco muchísimo, muchísimo y, bueno, nos seguiremos viendo por aquí y cuando sea posible, pues, físicamente. A todos los que nos han acompañado, gracias especiales a Javier Alcántara, que nos ha hecho toda la cuestión técnica que ha salido, digamos, impecable. Miriam, que nos ha hecho todo el trabajo de difusión en el instituto, por supuesto a nuestra institución que nos acoge, el Instituto de Investigaciones Sociales. Gracias a la dirección, en fin, a todo este espacio que tenemos siempre para poder compartir y meter ahí ideas y discusiones que nos parecen pertinentes. Ahí estamos y nos vemos el próximo evento, la próxima sesión, creo que va a ser el próximo mes, si mal no recuerdo, pero bueno, vamos a estar informando por los canales y así vamos a estar cada mes reflexionando sobre la cuestión visual y la religión. Muchas gracias y hasta muy prontito. Gracias. Gracias. Chao. Adiós. 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 Gracias por ver el video.